Tras un pobre rendimiento en la temporada 2014-2015, el conjunto del Deportivo Petare, ahora Petare Fútbol Club, intentará evitar la zona de descenso y, ¿por qué no?, pelear por entrar al octagonal final del venidero torneo de adecuación de la Primera División del Balompié Venezolano, competencia que arranca este fin de semana. Pese a únicamente ganar 6 y empatar 13 de los 34 partidos de la campaña pasada, lo que les significó ser antepenúltimo de la tabla de clasificación con 28 unidades, la directiva del conjunto parroquial decidió dar un voto de confianza a la estratega John Giraldo, quien junto a su cuerpo técnico seguirá al mando del Petare Fútbol Club, en principio hasta diciembre de 2015. En esta oportunidad el conjunto de Petare será un cuadro que apostará por la juventud, para muestra un botón, dejaron ir a Leonardo Terán, Darío Bastardo, Jacobo Cufati y Leo Bautista, todos con amplia experiencia en el Balompié Nacional, además de Giancarlo Chabón, una de las estrellas de la pasada campaña. De igual forma no continuaron en el Club Azul los jugadores Juan Carlos Castellanos, Henlis Piñero, Wilding Home Vivas, Juan Carlos Parada, Luis Martínez, Kleiner, Escorcia, Néstor Cova y José Cassiani. Por el contrario, Giraldo contará con los refuerzos Luis González, Kevin Eduardo, Manuel Padilla, Michel Urzini, Anthony Faría, Néstor Canelón, todos vienen de jugar en filiales y en segunda división, por lo que los galones los llevarán Raígel Márquez, Carlos Salazar, Erling Cuica y los recién incorporados Juan Pablo Zuluaga y Hermes Palomino. Con todo este panorama, veremos si las ganas y la juventud de esta nueva plantilla podrá colocar a Petare en puesto de liguilla. Su primer gran reto será este domingo, cuando reciba el renovado y poderoso Carabobo Fútbol Club, choque que tendrá lugar en el Estadio Olímpico de la UCB a partir de las 4 pm. Mi.